Este programa es presentado por Betel Spa y Sintesis Marketing y Comunicación. ¡Qué lindo, chicos! ¿Cómo están? Bueno, digo que lindo porque estos son los programas que hace bastante no hago y disfruto muchísimo hacer. Ante todo, muchas gracias a todos los que votaron los temas que vamos a tratar hoy. Como se acordarán, yo hice un llamado a votación de ustedes, tanto en Instagram como en la cuenta de la fanpage, entre cuatro temas que ya recuerdo de memoria. El primero era cómo, déjenme recordar exacto, pero era perder para ganar. El segundo tema era diferencia entre autoestima y ego. El tercero era el ego es enemigo íntimo. Y el cuarto era cómo aprender a soltar rápido y fácil. Increíblemente, tanto los votantes, los 7.000 seguidores de la fanpage, como ustedes en Instagram, que son un poquito menos, coincidieron en los temas, que fueron el uno y el dos. Pero como yo soy un poco tramposita, voy a tratar en este programa de hablar no solo de cómo se suelta, de cómo se aprende que a veces perder es ganar, sino también que hay algo de la autoestima que podemos desarrollar. Vamos a empezar por el soltar. Yo sé que ustedes cuando hablo de soltar, inmediatamente lo asocian con el tema de pareja. Pero soltar no es solamente soltar pareja. El ser humano tiene una tendencia natural a lo que llamamos el apego. Algunos más que otros. Y eso tiene mucho que ver con la infancia, con heridas, con cicatrices que llevamos dentro, que hacen que nuestra autoestima, y ahí voy al tema, esté un poquito dañada. ¿Y qué es la autoestima? La autoestima es el amor propio, el querernos, el saber que valemos. ¿Cuál es la diferencia con el ego? Bueno, el ego es ese nenito caprichoso e inconsciente que todos guardamos adentro. Yo siempre digo que es el malo de la película. El ego es el que sale cuando el novio nos dice que no y nos salta lo peor. Cuando la amiga nos dice algo que no nos gusta y en vez de aceptarlo saltamos con lo peor. Ese es el ego, el enemigo íntimo. Pero la autoestima es positiva. El ego puede ser negativo o positivo. Pero la autoestima siempre será positiva. ¿Por qué? Porque yo les pregunto, voy a empezar con una pregunta, que la he preguntado en la fanpage y en Instagram también toda la semana. ¿Quién es la persona más importante de tu vida? A mí me acuerdo cuando me la hizo Rolón, yo le dije a mi hija, y Rolón me dijo, no, vos. Y es verdad. Las personas más importantes de sus vidas son ustedes. Cuando ustedes aprenden a quererse, a desarrollar esa autoestima, que a veces, como les dije, viene un poquito devaluada por el tema de las heridas del pasado, yo he hablado de mi vida personal y lo voy a repetir las veces que sea necesario. Mi autoestima fue diezmada muchas veces por una mamá a la que yo entiendo que perdoné hace mucho, mi mamá ha sufrido una patología psiquiátrica, lo he dicho y lo repetiré hasta el cansancio para que entiendan que todo se supera, pero me dejó muchas heridas. Porque yo era una niña chica con una madre muy bella, y recuerdo verla maquillarse con admiración y ella repetirme hasta el cansancio, ¿para qué me mirás si sos el patito feo? En aquel momento, con 7, 8 años, yo no sentía que mi autoestima estaba siendo diezmada, pero estaba siendo diezmada a una edad en la que las heridas dejan cicatrices en el alma. Por suerte, o tal vez por inteligencia emocional, con los años entendí que mi mamá había hecho lo mejor que pudo con lo que tenía, y a mí me llevó años y todavía, les confieso, hago terapia cada tanto para superar esos arranques de ego que me vienen. Ustedes saben que yo siempre les abro el corazón para que entiendan que no soy ET, que soy soul coach, y que si soy buena soul coach y no tengo falsa modestia, ustedes tampoco la tengan, no sean soberbios, pero si son buenos en algo, recolózcalo. Si soy buena soul coach es porque he sufrido la mayoría de las cosas que ustedes han sufrido, entonces desarrollar la autoestima me lleva un tiempo largo, la tengo, me quiero, entendí que las heridas quedaron atrás, pero que ustedes dirán, Mónica prometió hablar de soltar. Bueno, soltar tiene mucho que ver con la autoestima. Y ahora vamos al tema y vamos al hueso. Yo sé que ustedes quieren que hablemos de amor y vamos a hablar de amor. Siempre recuerdo la anécdota que cuando estábamos con Félix, saben que Félix y yo somos un combo, que está atrás de cámara, que es mi amigo, que es mi hermano, que charlamos, no saben lo que Félix sufre mi ego, pero lo sufre porque es mi amigo y se lo van capiola. Pero me acuerdo y se debe estar acordando ahora que cuando entrevistamos a Rolón en aquella entrevista emblemática y que quiero repetir, que íbamos a volver a hacerla y el COVID nos impidió viajar, Rolón en un corte me dijo, Mónica, ¿sabés cuál es la frase, la palabra que más se tatúan las mujeres en Buenos Aires? Le digo, no. Y nos contó a Félix y a mí, soltar. Entonces vamos a hablar de soltar. Cuando yo les hablo de soltar, no hablamos solo de pareja, hablamos de soltar trabajos que no nos sirven, ciudades que no nos gustan. ¿Cuántos de ustedes son felices viviendo en Uruguay? De pronto mucha gente que no, que soñaría con irse a vivir a España, a Estados Unidos, yo que sé, a Dubái, a Pakistán, donde ustedes quieran, a Israel. Tengo muchos amigos judíos que les gusta Israel. Y de repente están anclados acá. ¿Por qué están anclados acá? Bueno, hay factores, ¿no? Zona de confort, lo difícil que es salir de la zona de confort. El dinero no es un tema menor. El trabajo, como nos cuesta soltar, no hablo de mí, pero lo trabajo mucho en terapia clínica. ¿Cómo le cuesta a la gente soltar un trabajo que de pronto no es el que los hace felices? ¿Y por qué no nos sueltan? A ver, acá hablamos de soltar con inteligencia. Este momento es crucial. Si tienen trabajo chicos, cuídenlo, porque hay mucha gente que lo ha perdido. Pero si es un trabajo que no nos hace felices, ¿por qué no craneamos, y hablo como si estuviéramos en terapia, ¿por qué no craneamos la estrategia de buscar algo que realmente nos guste mientras recibimos ese sueldo y en el momento que nos animemos, soltamos? Yo les conté, yo ya hice un programa de soltar. Lo tuve que volver a hacer porque el público se renueva. Si van a la cuenta, al canal de YouTube, al que los invito a suscribirse, merecen lo que sueñas, YouTube, se suscriben, activan la campanita, y todos los que me ven por YouTube y no tienen nuevo siglo, cada vez que hay un programa nuevo lo van a ver ahí. Ahí van a ver que yo hice un programa de soltar, y ahí les hablé de estas cosas. Soltar un trabajo es fundamental. Yo siempre tengo una frase de mi autoridad que no se la copia a nadie, no es plagiada. La vida es una carrera que se corre una vez sola. ¿Qué vas a quedarte? ¿Toda la vida anclada o anclado en un trabajo que no te gusta por miedo a correr el riesgo? No, chicos, es ahora o no es nunca. No les digo que asalten un banco, les estoy hablando de ir atrás de los sueños. Lo primero a identificar es qué sueño tenemos para poder soltar lo que no nos gusta. Mucha gente no lo nombra o no lo sabe. Yo voy a nombrar una entrenada en terapia que hoy por hoy yo admiro mucho. Un beso grande a Ornella Romano, que es amiga mía y amiga de Félix también. Ornella es abogada, muy exitosa. Sin embargo, cuando conoció el Soul Coaching, se enamoró del Soul Coaching y tuvo la valentía de dejar su carrera de abogada con ascensos, con fiscalías, con todo lo que implicaba para volverse Soul Coaching ontológica. Y hoy es, creo, una de las mejores y tengo el placer de que hayas sido alumna mía. Un beso grande, Ornella. Sos de esas valientes que yo admiro. Eso es soltar. Soltar aquello que no nos sirve, que no nos hace felices. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Qué es el apego? Bueno, el apego tiene que ver con la baja autoestima, como dije. ¿Por qué nos apegamos a cosas que no nos sirven? ¿Por qué nos quedamos anclados? Entonces, ahora sí, vamos a ir de lleno al tema del amor que sé que les interesa. En el tema del amor, a veces se dan dos circunstancias, ¿no? Muy definidas. Cuando la pareja se termina y sos vos el que sabés que el amor se acabó y tenés que soltar. O cuando la pareja está liquidada y sos vos el que sos dejado. Miren que cualquiera de las dos situaciones es delicada. Y yo no sé si no es más delicada, lo he visto en terapia, el que tiene que soltar y viene y me dice, Mónica, ya no la amo. O Mónica, ya no lo amo. Y yo le pregunto, ¿y por qué no dejas? Y bueno, porque es la madre de mis hijos, porque es el papá de mis hijos, porque son muchos años. ¿Saben lo que hay detrás de eso? Apego. Un apego a lo material. A lo material, sí. A la casa que compartimos, que la hicimos juntos, que si la vendemos, que no hay separación de bienes. ¿Y qué pasa? Mientras tanto nos perdemos de ser felices. Bueno. La otra parte. Cuando sos vos el que es dejado o dejada porque esa persona dejó de amarte. ¿Cuánto hace que sabés que dejó de amarte? O sos tonto o tonta. Todos sabemos cuando el amor se acabó. ¿Por qué nos aferramos? ¿Por qué no liberamos al otro? ¿Por qué no lo soltamos? ¿Por qué no lo dejamos volar? ¿Para qué queremos? Estar unidos a alguien que realmente ya no nos hace felices. Eso es soltar. Y tiene mucho que ver con un artículo que acabo de republicar en Instagram. Vayan, acostúmbrense a ir al blog. Yo no todos los artículos los publico en todos lados. ¿Qué es amar sin apegos? ¿Y qué es el verdadero amor, el que ama sin apegos? El que ama queriendo la libertad del otro. Como dijo el doctor Jorge Bucai en aquella frase emblemática que recordaré siempre en su entrevista con Juan Tino. Amar, realmente amar, un amor de alta categoría, es amar a otro de tal manera que yo trabaje activamente en la libertad del otro para que sea feliz aunque no me elija. ¿Duele? Claro que duele. Pero más va a doler que se quede contigo por pena, ¿o no? Y cuando hablamos de soltar, ¿cómo soltar rápido y fácil? Es sencillo. Querete. 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 Te lo digo tres veces y cuatro. Querete. Cuando te querés, empezás a soltar. Y ahora vamos a las herramientas para soltar. Luis Hey tenía un ejercicio que se llamaba el ejercicio de los 21 días y que yo recomiendo mucho para elevar la autoestima. Suena medio boludo o pelotudo, ustedes saben que yo a veces hablo mal, pero cuando aprenden a hacerlo funciona muy bien. El primer día vayan al espejo, al espejo más grande que tengan, generalmente es el del baño, mírense. Mírense con sus defectos y sus virtudes. Y repitan en voz alta, querida Paula, Mónica, Claudio, Pepe, no sé, Nico, lo que sea. Sos una buena persona, has sufrido, te han lastimado, pero estás de pie. Y recordate tus virtudes. Sos linda, sos lindo. Y si no sos tan lindo, sos canchero. Comprás con la palabra. Recordá tus virtudes. Hacer un día un minuto. Al segundo día, dos minutos. Hasta que llegues a tres. Y ese ejercicio manténelo 21 días. Me voy a tomar el atrevimiento de nombrar a una ex entrenada en terapia, hoy una de mis grandes amigas, que muchos de mis entrevistados conocen y feliz también, porque me acompaña a todos lados. Un beso grande, mi querida María Oliver. María lo hizo muchas veces este ejercicio y siempre me dice, todo el mundo tendría que hacer los 21 días de Luis G. Entonces ahí empezás a trabajar toda tu estima. Y entendés que lo que tenés no es lo que mereces. Soltá, soltá en lo que no te hace feliz. Ya sea el trabajo, la pareja, la ciudad en la que vivís. Soltá para ser vos. ¿Cómo se suelta rápido y fácil? Bueno, estos ejercicios ayudan mucho. Otra cosa que ayuda mucho a soltar rápido es enfocarnos en cosas que nos hacen bien. En ser tu mejor versión. A ver, pongámonos en la otra situación, que se da mucho. Estamos conociendo recién a alguien. Las mujeres sobre todo tenemos la tendencia a idealizar. El hombre no. Busquen la conferencia que está en YouTube. ¿Te acordás, Félix, de los dos cerebros? Que está en español. Que es un psicólogo. Búsquenla, ¿eh? Porque él analiza bien cómo es el cerebro masculino y cómo es el cerebro femenino. El cerebro femenino primero, y perdón los hombres, no es monocompartimentado. La mujer puede estar cocinando, hablando con los chicos, mirando la tele, todo a la vez. El tipo se sentó a ver el Barça versus el Bayern Múnich y ahí quedó. El tipo quedó ahí. Vos le hablás y el tipo no escucha otra cosa. Perdón, muchachos, pero esa sí está estudiada. Entonces, así como la mujer tiene todos los cables pelados juntos, el hombre en la cabecita, en el cerebro, y está estudiado, y lo pueden comprobar, tiene como cajoncitos. Miren, miren lo que va a hacer. Allá está el amor y acá está el sexo. ¿Qué me cuentan? Las mujeres conocen a un hombre, tienen sexo una vez y se creen que se enamoraron. No, no, yo tengo un etiquet que le mando a Félix, que está Susana, que hace no, eso no, es así. Habría que ponerlo, Félix no pone todo lo que yo le pido, pero está Susana, me hubiera que hacerse, diciendo no, por favor. Chica, sexo no es amor, ni amor no es sexo. A ver, es más, muchas veces, porque hay matrimonios de mi generación que se sostienen 30 años, y matrimonios de ahora que duran 3 años, ¿por qué? Porque se creyeron que cuando hacen el amor todos los días y la pasión dura, eso es el amor. No, eso no es el amor, eso es sexo y es pasión, y no confundamos. A ver, vamos a la situación, ¿no? Estamos conociendo a alguien, nos gusta, no estamos. A ver, las que estamos más allá y ya sabemos, y tenemos unos añitos, sabemos diferenciar lo que es el amor del sexo. ¿Te acostaste con el tipo o te acostaste con la chica? Porque también los hombres gusanean, yo les llamo gusanear a eso de escribirle 80 veces, escribirle. Ojo, eso con un amigo o una amiga lo podemos hacer, atomizarlo, sí, porque es amigo o amiga. Ahora, con alguien que estás conociendo, si en algún momento te viste que lo atomizaste 80 veces, anda a un psiquiatra porque estás mal de la cabeza, lo estás psicopateando y lo más probable lo, la vas a asustar y vas a salir corriendo. O sea, y algo en tu cabeza está funcionando mal. Vos estás mal, parate, quédate quieto y decís, ¿qué estoy haciendo? Eso es el WhatsApp, he hecho el programa, mandó un mensaje, espera la respuesta, no te contestaron. Como me dice mi hija, que es fantástica y súper segura, que se rescate. Ya está, si no sos un tóxico. Entonces, perdón porque saben que estos programas yo no los preparo, charlo con ustedes, como charlaría con mis amigas, daría una conferencia de coaching para que se avive más de una. Estamos conociendo a alguien, nos gusta, sí, hicimos el amor dos veces, tres veces, eso no es amor, tuvimos sexo. Puede venir en amor, sí, pero pongamos que en ese conocernos hubo roces, hubo roces, ¿por qué? Porque son distintos. Eso no quiere decir que en el futuro esa relación no pueda mutar, pero son distintos. Cuando una relación a vos no te está haciendo bien, salí corriendo. Te lo digo así, salí corriendo. ¿Y a qué me refiero con no te está haciendo bien? Las relaciones, todas, incluyendo las de amistad, tienen que sumar, tienen que sacarnos risas, tienen que hacernos cómplices del otro. Yo siempre nombro a Félix porque lo tengo acá, nosotros nos divertimos mucho grabando. Inclusive les voy a contar algo. Esta temporada, esta cuarta, la estamos haciendo con mucho sacrificio, porque muchos auspiciantes cayeron. ¿Y saben por qué la hacemos? Primero porque creo que nos queremos mucho y nos divertimos y los queremos a ustedes. Pero la estamos haciendo porque hay amor, porque hay complicidad, porque hay diversión. Y porque le tenemos fe al producto, indefectiblemente. Pero esa es la base. La base es divertirnos con el otro. Si en una relación no hay diversión y se está volviendo tóxica y te está haciendo mal, o si vos sos una persona absolutamente sana y asertiva y de repente ves que el otro saca lo peor de vos, salí corriendo. ¿Y qué es sacar lo peor de uno? Bueno, sacar lo peor de uno es que vos mandes un WhatsApp, por ejemplo, y porque no te conteste, mandes 80 atrás, cuando nunca lo hiciste. Eso no está bueno. Les voy a contar algo que ya he repetido, pero está estudiado por la gente del WhatsApp. Muy bien estudiado. Cuando uno manda un mensaje, eso genera que uno segregue una hormona que se llama cortisol, que es la gran generadora de ansiedad. ¿Verdad? Entonces uno manda un mensaje, esto va para chicos y chicas, se llama el WhatsApp acá, y espera la respuesta. Nosotros tenemos que tener un gran control de la ansiedad para quedarnos mansitos y esperar la respuesta. Si la respuesta no llega porque el otro no quiere contestar, no le interesás, no te suma. Pero si a vos eso te está generando una ansiedad que te hace mal, tenés que soltar. Tenés que soltar esa relación, tenés que tomarte un tiempo para vos. Y ahí voy a las actividades gratificantes y al ser una mejor versión de vos. Disfrutá lo mejor de H. Stagnari. Recibí nuestros vinos en tu casa, directo desde nuestra bodega. Hacé tu pedido de 6 botellas o más. El envío es sin costo en Montevideo. Y si pedís 12 botellas, te obsequiamos un barbijo bordado y un alcohol en gel, para que te sigas cuidando también cuando salgas de casa. Pedidos por WhatsApp al 096-109-606. H. Stagnari. Vinos de autor. Homeopatía Farmaco es una farmacia ecológica con productos naturales de gran calidad. Nuestra misión es brindar salud y bienestar a través de la medicina natural homeopática. Nos podés encontrar en nuestras sucursales de Cordón y Ciudad Vieja. En nuestro laboratorio, preparamos los medicamentos homeopáticos con gran innovación tecnológica, respetando los controles de calidad y las exigencias reglamentarias actuales. Encontrar nuestra variedad de productos en nuestras sucursales. Homeopatía Farmaco, farmacia ecológica del Uruguay. Encontrar nuestra variedad de productos reales de calidad. Gracias por ver el video. 30 minutos, 3 veces por semana te cambia la vida. Hacé como yo y empezá Power Play. ¿Qué es lo que te gusta hacer? Pensá en aquellas actividades que te gusta hacer. A mí, por ejemplo, me encanta leer. Yo soy muy versátil. Me encanta entrenar. Entrenar me licúa el cerebro. Y si estoy con problemas, generalmente, después de entrenar me siento fantástica y me olvidé de todo. Meditar. Para el que no lo sabe, puede aprender. Acá está caminando mi perrito Clifford. Y es como de la casa. Si quiere venir, que venga. No me molesta para nada. Tengo un canich y es mi amigo. Estar con mi mascota también. Las mascotas hacen mucho bien. Ahora, yo te pregunto. ¿Saliste con un tipo 3 veces? ¿Saliste con una mujer 3 veces y te vas a poner a llorar en el sillón? Internate. O sea, rescatate como dice Maite, mi hija. Buscá ser tu mejor versión. Pero no para mostrárselo al vecino y a estar poniendo fotos en Facebook. A veces hasta son mentiras. O en Instagram. Para ser feliz vos. Ocupate de vos. Sé tu mejor versión. Y pensá cuál sería tu mejor versión. ¿Qué es lo que querés ser? ¿Qué querés ser? ¿Exitoso en esto? O hace meses que vengo dilatando una dieta y engordé. O hace mucho que quiero encarar el gimnasio y no lo hago. O me encanta andar en bici y hace pila que no la agarro. Hacete una listita de las cosas que te hacen bien. Entonces, en vez de pensar en el susodicho o la susodicha que te lastimó. Dedicate a hacer lo que te guste a vos. ¿Hacemos apuesta que a los 5 días no te acordás ni que existió? Y no. Porque te enfocaste en tu vida. En ser la mejor versión que vos tenés para dar. Miren, hay un gran coach de pareja. Youtubenlo. Es muy canchero. A muchos les cae mal. Hay muchos, ¿no? Llama a Mario Luna. Es un genio. Para mí es un crack. Y Mario siempre dice, cuando vos lográs eso, en el Clifford. Cuando vos lográs eso, acá está Clifford, se los presento. Está un poco para bañarse ya, pero es mi amigo. Cuando vos lográs eso, lográs ser tu mejor versión, sin que te importe un bled o lo que piense el tipo, la mujer o lo que sea, Mira, sos vos la que está creciendo. Sos vos el que está creciendo. Soltaste. ¿Se entendió lo que es soltar? Es liberarse de toda mochila, de toda carga que nos haga mal o no nos haga mejores personas para ser felices. Y soltar, y no me quiero olvidar de esto, tiene que ver también mucho con los hijos. Muchísimo. Cuando los hijos son chiquitos, como dicen mis amigos Pilar Sordo, Alejandro de Barbieri, tantos referentes, nuestra obligación es poner los límites, ¿no? Las rayitas amarillas, esas que cuando uno maneja nos ayudan a no perdernos en la ruta de noche. Los límites son una parte del amor. Está bien que los pongamos de niño, pero cuando los hijos crecen, si nuestra hija, nuestro hijo viene y nos dice, mamá, yo me quiero ir de acá porque este país no me da las oportunidades que quiero para crecer. Voy a agarrar mi almohadón porque me encanta y me siento cómoda. Este país o tengo una oportunidad o me enamoré y me quiero ir a Estados Unidos a vivir, a España. ¿Cuál es tu rol? Soltar. Soltar es el mayor acto de amor que podés hacer por tu hijo, que seguramente es el ser humano que más amás en la vida. Y es el mayor acto de amor que podés hacer por vos. Porque te puedo asegurar que nunca vas a ser feliz si supiste que le cortaste las alas a alguien que es lo mejor de la vida para vos. Entonces, titulares, con la pregunta y el tema era cómo soltar rápido y bien, fácil, enfocándote en lo que te hace feliz. Dejá de estar todo el tiempo pensando, ¿qué estás haciendo? Ay, si no lo llamo nunca más, si no la llamo más, va a estar, se va a enamorar de otro, se va, y bueno, que se enamore de otro. No era para vos, ¿qué vas a hacer? Vos querete vos y soltá, viví, sé feliz. Porque cuando vos liberás esas mochilas, lo mejor va a venir. Y antes de soltar, quiero leer algo porque no lo recuerdo. Siempre cuando está en égote la voy a recordar. En abril del 2018, que fue la última vez que estuve en Miami, después no pude volver, volveré pronto, Dios mediante. Yo había tenido un día muy difícil, muy pero muy difícil. Ahí ha muerto una persona muy querida para mí, María Celia, que es la mamá de unos grandes amigos. Y es muy difícil cuando uno está miles de kilómetros de distancia que muera alguien joven y de golpe. La impotencia que se siente es muy difícil. Me encontró a mí comprando la tela del cumpleaños de 15 de mi hija en un barrio muy lindo para los que vayan a Miami, que es Coral Gables, cuando recibo esa noticia. Entonces me descompensé. Y me fui a una librería, que la quiero mucho y que se las recomiendo a todos los que vayan a Miami, no se queden con el Miami comercial. Vayan a los barrios donde vive la gente, que labura. Coral Gables es un barrio que es como el carrasco nuestro potenciado. Y está lleno, tiene una calle, y se los cuento con un detallecito, que se llama Miracle Way, la calle de los milagros. Esa calle son 10 calles que está destinado a todo lo que son los 16, los 16. Ellos festejan los 16, no los 15. Y novias, telas, vestidos, tarjetos, todo lo que quieran lo tienen ahí. Pero ahí, en ese lugar, hay una librería, Barnes & Nobles, que yo amo. Porque a mí me gusta leer. Entonces, me dice, todo el mundo corre y compra ropa. Yo fui ese año, sí, a comprar mi vestido para la fiesta de mi hija. Pero cuando recibo esa notición, estaba ahí, me llama mi prima Silvana y me dice, mirá, pasó esto. Fue como un balde de abuelada. Quedé en shock y le dije a mi mejor amiga, que estaba conmigo, a mi hija, le digo, no quiero comprar nada. Lo entendieron perfecto y fuimos a una librería, esa que les digo. Y ahí, voy a nombrar una marca, no tiene nada de malo. Hay una cafetería Starbucks, que está en todos lados. Me senté a tomar un café. Mi amiga, mi mejor amiga, Laura, te quiero, hermana de la vida, que está siempre conmigo y me acompañas, se fue por ahí, me dejaron sola. Me senté a tomar un café mientras mi hija recorría la librería. Yo tengo todos los libros de Wayne Dyer, que fue mi mentor, los tengo todos. Pues vino Maite y me dijo, mamá, ¿vieron cómo son los hijos cuando nos ven tristes? Cuando nos ven bien, no nos dan bola. Cuando nos ven mal, mirá lo que encontré de Wayne. Y yo tenía la cabeza, estaba tomando un cortado y tenía la cabeza. Ya leí todo de Wayne y me entrega este libro. Félix, ¿se puede tomar este libro? Quiero ver si lo encuentran acá en Montevideo. Cambia tus pensamientos. Cambie sus pensamientos, cambie su vida. Del doctor Wayne Dyer. Digo, pero esto no lo tengo. Y ya esto me cayó como un mensaje, porque yo creo en los mensajes del universo. Yo estaba muy triste. Leer esto, dije, cambie sus pensamientos, cambie su vida. Viva la sabiduría del Tao. Autor número uno en mente de New York Times. Digo, pero esto yo, ya esto lo vi como un mensaje. Yo estaba triste y me estaba diciendo Wayne, o el universo me estaba transmitiendo, cambia la actitud, ya está. María Celia ya está en otro plano, no podés hacer nada, tenés que esperar a volver. Cuando abro, me maravillo otra vez con Wayne. Ustedes saben que la filosofía oriental es muy sabia. Yo admiro mucho la espiritualidad oriental. Ellos tienen su Biblia que es el Tao. El doctor Wayne Dyer, mi amado Wayne, se había tomado la molestia antes de morir. Fue un libro póstumo de traducir el Tao, la Biblia china, al lenguaje occidental interpretado. Y en este libro, en el capítulo 71, en el capítulo, no sé, página 71, no sé qué capítulo es, chicos, les pido perdón. El título del capítulo es Vivir una vida sin afanes. Acá Wayne dice, fluya con la vida y permítase avanzar gentilmente a favor de la corriente. Lo que es tuyo, lo voy a traducir a, porque él dice suyo, cuando te llegará cuando dejes de luchar contra la corriente. ¿Cómo puede la vida de un hombre mantener su curso si no la deja fluir? Aquellos que fluyen como la vida saben que no necesitan de ninguna otra fuerza. No sienten desgaste, no sienten dolor, no necesitan arreglos, ni remiendo, ni remiendos. Gran consejo para vivir la vida. Y entonces observá cómo los finales se convierten en principios. Y antes de ir al otro tema, porque espero que me dé tiempo. ¿Cómo estamos de tiempo, Félix? ¿Estamos bien? Bueno. Les voy a contar algo. Wayne vivía en Hawái. Y como en Miami, yo amo Miami, Wayne amaba Hawái. En Hawái hay palmeras. Y Wayne siempre decía, cuando venga una tormenta a tu vida, deja que la tormenta te sacuda, no te muevas. Deja que la tormenta te sacuda. Que así como las palmeras se mantienen en pie, vos también te vas a mantener. Eso es soltar. Todo lo que resistes, te resistes. No te resistas más. La persona que querías te dejó, porque sé que les afecta el amor. No te resistas. Ya está. Ya no te ama. O lo estabas, o lo estabas conociendo y no era lo que esperabas. Suelta. Te mereces ser feliz. Entonces te hago la última pregunta. Lo que tenés al lado, ¿es lo que mereces? Pénsalo. Disfrutá lo mejor de H. Stagnari. Recibí nuestros vinos en tu casa, directo desde nuestra bodega. Hacé tu pedido de 6 botellas o más. El envío es sin costo en Montevideo. Y si pedís 12 botellas, te obsequiamos un barbijo bordado y un alcohol en gel, para que te sigas cuidando también cuando salgas de casa. Pedidos por WhatsApp al 096-109-606. H. Stagnari. Vinos de autor. Homeopatía fármaco es una farmacia ecológica con productos naturales de gran calidad. Nuestra misión es brindar salud y bienestar a través de la medicina natural homeopática. Nos podés encontrar en nuestras sucursales de Cordón y Ciudad Vieja. En nuestro laboratorio preparamos los medicamentos homeopáticos con gran innovación tecnológica, respetando los controles de calidad y las exigencias reglamentarias actuales. Encontrar nuestra variedad de productos en nuestras sucursales. Homeopatía fármaco, farmacia ecológica del Uruguay. Homeopatía undertake 15 homop seen en hacer un listo de alimentos de Los Águ spectores. Homeopatíaถueva necesita 15 oxígenocin según las miles de circulares. Y en년만 poder habla un servicio de árbol y Gracias por ver el video. 30 minutos 3 veces por semana te cambia la vida. Hacé como yo y empezá Power Play. El otro tema era cuando perder es ganar y va muy unido a esto. Muchas veces nos aferramos a algo porque creemos que eso es lo que nos va a hacer finalmente felices. Y dale Juana con la canasta, insistimos con ese laburo y pasamos mil veces por esa oficina y dejamos mil veces el currículum y no se nos da. A mí me ha pasado, esto ha sido un leitmotiv, un leitmotiv es algo que se repite en mi vida. Cuando me encapricho con una cosa, con un trabajo, con una cosa y no sale. ¿Nunca les pasó? Seguramente sí, que algo no salió como esperaban y cuando pasa el tiempo y miran para atrás, se dan cuenta y piensan, pucha, mira, si me hubiese salido, me hubiesen aceptado en aquel trabajo que postulé, no me hubiese aparecido este otro. Si me hubiese casado con aquel pelotudo que conocí, no hubiera conocido a fulano, hubiese tenido a mi hija o a mi hijo. Eso es saber reconocer que a veces, o la mayoría de las veces, perder también es ganar. Entonces tenemos que saber aprender a perder, no encapricharnos con algo. Y vamos de vuelta al tema del amor, porque mi terapia y ustedes me la viven mandando por mensajes privados. Se encapricharon con Pepito, con Pepita, que en realidad el padre, la madre, los amigos les dice, ¿qué carajo le viste? Vos lo miraste bien, la miraste bien, es para vos, mirá lo que sos vos, muchacha, mirá lo que valés. Sos divina, sos bella, sos exitosa, hombre lo mismo, sos brillante, sos genial. ¿Qué haces al lado de esto? ¿Esto es lo que vos te mereces? ¿O vos querés alguien más como vos? ¿O querés alguien que acompañe tu éxito, tu crecimiento, que no coarte tus libertades, que no te limite? Y vos te enganchás y te enganchás, porque parece que te dicen que no y es peor. No, hay un dicho que dice, más vale perderlo que encontrarlo. Eso es cuando perder es ganar. O sea, soltar es también parte de perder y entender que cuando perdemos lo que no servimos, en realidad estamos ganando. ¿Pero qué pasa? A ver, nos damos cuenta después generalmente, nos damos cuenta tarde. Voy a hablar un poco de mí y de algunas anécdotas del pasado. Muchas, tengo muchísimas. Déjenme pensar, alguna que haya sido trascendente. En una época me había encaprichado con que yo quería trabajar, no se rían. Yo pasaba por plaza, yo sé como la dueña del decreto, tengo que tener miedo con lo que sueño, porque generalmente se me concreta. Pasaba todos los días por la Plaza Independencia, por un edificio que era el Plaza Mayor. Muchos lo conocerán porque está pegadito al Raizo, ¿no? Y la verdad me encantaba y decía, pero miren la pelotudez. Porque yo también tengo mis pelotudeces, no se crean. Yo decía, qué lindo trabajar en este edificio. Bueno, 80 veces como yo había trabajado en una agencia de publicidad en Corporación Thompson, que es JWT y de paso aprovecho para mandarle un beso grande a su mentor y a mi maestro y el mejor jefe que tuve en mi vida, el señor Roberto Ceruzzi. Un abrazo grande y un beso para vos, Roberto, y para tus hijos que son todos mis amigos, Andrea, Silvana y Marcelo. Yo había trabajado años en Corporación Thompson. Fueron los primeros, saben que yo soy licenciada en marketing, que me enseñaron el amor por la comunicación, por el marketing y también por escribir. Yo descubrí en Corporación Thompson mi pasión por escribir. Pues yo me había encaprichado que había dejado Corporación Thompson y me había encaprichado que quería trabajar en Punto Ogilvy y la nombro porque es una agencia de renombre. Y que Punto Ogilvy en ese momento tenía un director creativo que era fantástico, que sigue siendo brillante, que es Pablo Marqués. Entonces yo quería trabajar ahí, entonces fui un día, dejé el currículum, miren lo que es el destino, dejé el currículum en el último piso del Plaza Mayor que era Punto Ogilvy. Nunca me llamaron, en la puta vida me llamaron, ni me dijeron sos brillante, fuiste la mejor ejecutiva de cuenta, mujer de Thompson, nada les importó, nada. Y yo lloraba por los rincones. Pero miren esta trampita del destino. Un día, en ese momento, no quiero decir lo vieja que soy, esto fue por el año 2000, no existía la internet inalámbrica, tampoco existía el WhatsApp, les aclaro esto, porque mi hija cree que nacimos con el WhatsApp, no, no sabe que las botellas de leche a veces venían de vidrio, ni entiende. Y capaz que muchos de ustedes tampoco, pero en una época les cuento que las botellas de leche venían en vidrio. Y estaba buenísimo. Nunca me llamaron de ahí. Un buen día, entra a Uruguay la internet inalámbrica, que para ustedes es habitual, pero en aquella época, Félix, vos llegaste a vivir la internet sin... Bueno, no había internet inalámbrica, o sea, no había YouTube, no había... Entonces entran grandes empresas, entra Telefónica, entra, no me acuerdo, de todas, Dextel, no sé, y entra una empresa americana, que se llamaba Velocom. Yo tenía un muy buen currículum, esa es la verdad. Y en aquel momento había dejado currículum en T y Deloitte. Las nombro a todas porque era una gran consultora. Me llaman de T... Escuchen este cuento para que vean cuándo perder es ganar. Me llaman de T y Deloitte y me dicen, mirá, te llamamos porque tenemos tu currículum, ya me habían seleccionado ellos para un trabajo anterior, el proyecto de una empresa italiana, yo como licenciada en marketing, una empresa que como un paz a veces en este país, había venido a construir acá, al año se dio cuenta que no puedo construir, no construían ni medio puente, porque tenían solo piedras en el camino, y se fueron. Me llaman de T y Deloitte y me hacen una propuesta para una empresa de comunicaciones que el sueldo era en dólares muy importante. Yo no tenía a mi hija todavía el año 2000, Mayte nació en el 2004. Fueron pruebas chicos que parecía que iba a entrar en la NASA. Finalmente quedamos tres finalistas. De las tres finalistas quedé yo. El día que me llaman, me dicen, bueno, las autoridades de la empresa te quieren conocer, y me citan en una oficina chiquitita en Plaza Cagancha. Me acuerdo perfectamente hasta el nombre de la persona que me citó, que no voy a nombrar por las dudas. Por las dudas porque uno a veces no sabe si la persona está o no está. Yo perdí contacto. Escuchen bien esto porque es muy anecdótico. Entonces me dicen que les encantaba mi currículum, que me felicitaban por haber llegado a esa instancia, lo que esperaban de mí, bueno, mi misión. Le digo, ¿pero va a funcionar acá la empresa? No, no. Ahora te vamos a llevar a conocer la oficina. Adivinen y díganme dónde era la oficina. ¿Adivinaron? La oficina era dos pisos abajo de Punto Bilby, en aquel edificio que yo tanto quería y quería trabajar. Sí, no entré a Punto, entré a Bellocom ganando el doble y donde fui inmensamente feliz hasta que nació mi hija en 2004 y yo empecé a pensar en no trabajar más en relaciones de dependencia para trabajar por mí. Y ahí empezó otra historia. Nació Maite en el 2004 y en el 2006. Renuncié, por eso les digo que yo tengo gran facilidad para soltar a ese sueldo. Renuncié a esos amigos que muchos hice y muchos mantengo, la empresa americana, para abrir Red Woman, que ya es otra historia. Creo que con esto redondeo, creo haber sido lo suficientemente clara con el soltar, así que me despido con esta frase. Quieranse, ustedes valen mucho. Desarrollen las herramientas para quererse. No se anclen en situaciones que no quieren. La vida es un parque de diversiones, chicos, se los digo juez, siempre se los digo. Imaginen, aunque no hayan estado en Disney, Disney es un lugar que yo siempre digo que todos los niños del mundo y los adultos deberían conocer. Pero imaginen la vida como un gran parque de diversiones. ¿Se van a subir solo el gusano loco o se van a subir a todos los juegos? No se queden con ganas de nada. Arriesguen. Eso es soltar. Después voy a poner a votación, porque acá yo tengo tatuado el nombre de mi hija. Y acá quiero hacerme este tatuaje. No sé si soltar, porque yo sé soltar. Tal vez sea soltar, tal vez sea, I believe, tal vez sea, mereces lo que sueñas. Por ahora los dejo, capaz que nos da el tiempo de un videíto de Wayne Dyer en conferencia. Espero haber sido clara y ahora voy a agradecer, porque tengo que agradecer y espero que me dé el tiempo. Primero a mi peruquera dorada, Betty, que le erro siempre. Ya no quiero hablar más. Betty está en el mes aniversario. Dije 20 años, son 17 años. No importa. Visage Staff está cumpliendo años. 17 años. Estoy casi segura, Betty. Perdón, amiga. La otra vez dije 20. Este color maravilloso es de Betty, que como les dije en el programa anterior, por lo que queda de agosto y septiembre hasta el 15, Visage Staff para hombres y mujeres, porque es unisex, recuerden que es unisex, está con el 15 o 20% de descuento mencionando mereces. Por favor, vayan. Bueno, agradecerle hoy a Ale Cazañol, que me peinó, me hizo este brush en lacio. Últimamente yo le digo que me hago lacio porque los rulos me deshacen el pelo. Agradecerle, por supuesto, a mi amiga dorada, Viviana Naftalevic, de Amada Mía, que hoy sí, no puedo mostrar todo el look, pero tengo un pantalón blanco. Después voy a colgar las fotos con esta, no sé, una blusa negra con dorada. Gracias a Viviana y a Majito, su asistente, que me ayuda siempre a encontrar el mejor look. Gracias a Carolina Bardino, mi cosmetóloga genial, que me está haciendo un doble tratamiento, radiofrecuencia para acá y empezamos a hacer un tensor. Yo les conté y están las imágenes que Félix pasa, que estos meses caro está focalizando en lo que son los lifting no invasivos de párpados, rostro, y el rostro incluye, por supuesto, papada y cuello. Visiten a Carolina Bardino, que además de una gran amiga, es una gran profesional. Y por supuesto, no me quiero olvidar de mi amigo Álvaro Padín y sobre todo de mi amiga Valentina, que me arma los mejores planes de bronceado en Betel Spa. No me olvidé de nadie. Gracias a todos mis auspiciantes. Un beso especial a Virginia Stañar y voy a pasar por el stand del vino de Chant para probar algún vinito nuevo. A ustedes un beso enorme. Espero haber cumplido con las expectativas. Si no las cumplí, mándenme preguntas por mail, por whatsapp, por mi celular, si quieren, por mensaje privado. ¿Este beso es para ustedes? ¿Merecen lo que sueñan? ¿Qué esperan para ir por eso? En el curso dice que hay dos formas de reacción. Hay amor y hay miedo. Y todo lo que es amor no puede ser miedo. Y todo lo que es miedo no puede ser amor. Así que lo que te preguntes a hacer es preguntarles cuánto de mi vida y las decisiones que hago son basados en miedo. I have been reading a great teacher from Bulgaria, whose name was Peter Dunoff. Peter Dunoff was a man who talked about a different kind of love. He said there are basically three kinds of love. One is human love. And human love is a love that changes and varies. So this is a love that I love you, but you came home late and you forgot Valentine's Day. So I don't love you so much. And it's constantly changing. I love you, I hate you and all that on and on it goes. And then there's a love that he calls spiritual love, which is a love that never changes. But it does vary. This is the love that I can only define as the love I have for my children. I have eight of them. And it really doesn't matter what they do or how they behave, how they conduct themselves. The love is just there. Having eight children, I know that it varies. Sometimes it's a little stronger than others. But it's always there. And then there's a love that Peter Dunoff spoke about, which is a love that he calls divine love. And this is a love that never changes. And this is a love that never varies. And this is a love I aspire to. But Jesus is quoted as saying that when you make the two one, then you can enter the kingdom. The opening line of the Tao Te Ching, a book that I studied and lived and wrote a whole series of essays about. The opening line of the Tao says the Tao that can be named is not the Tao. So this is a love that has no opposites. If I were to ask you the word, I said, what is joy? And I said, what is the opposite of joy? Most of you would probably say something like despair or sadness and so on. And if I ask you to imagine a joy that has no opposite. It's just joy. Or if I were to ask you what's the opposite of love, we could come up with many antonyms to love. Try to imagine a love that has no opposite. That's all there is. Nothing else can come up. Shakespeare, in one of his plays, said, I think he said it this way. My crown is in my heart, not on my head, not decked with diamonds, nor Indian stones, nor to be seen. My crown is called content. A crown it is that seldom kings enjoy. That kind of love is the love I aspire to. Contentment, a love that knows no opposite. That state where there is only one, there is no opposite. Whatever you place your attention on, you become. And the only thing that you can feel is a kind of unconditional love. So for me, as I aspire, it is to live a love that has no judgment, no criticism, no condemnation towards any of God's creations. If we could get the fear out of our hearts and just come from a place of no judgment, no criticism, no condemnation towards any of God's children, we could live what Shakespeare was speaking about. We could just be content. We could just be content. Gracias por ver el video. Este programa fue presentado por Betel Spa y Sintesis Marketing y Comunicación.